El hashtag es tendencia en Twitter México y lo han alimentado desde simpatizantes hasta líderes y candidatos de Morena, como Jade Colpole, Ounski, Tatiana Klopp, Sier, Rocío Nale, Cuitláhuac García, Irma Eréndira Sandoval, Mario Delgado y Vidal Llerenas, entre otros. Los mensajes son acompañados de imágenes con la figura de López Obrador y un vídeo en el que se oye la voz del candidato presidencial decir, así como ustedes me quieren, así los quiero yo. Amor con amor se paga, la campaña es una directriz trazada desde la coordinación, encabezada por Claude Sier, hacia la dirigencia y las bases del partido. También les pedimos comunicar esto a sus equipos candidatos y militancia, compartimos los primeros materiales para sus redes. López Obrador iniciará su campaña presidencial el próximo domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta nota, candidato México Andrés Manuel López Obrador.